¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Si eres nuevo o nueva por aquí, me presento. Yo soy Noli y te doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la esponja de maquillaje de la línea de Natura 1. Esta esponja yo sé que ya tiene uno, dos ciclos que salió y desgraciadamente no había podido sentarme a grabarla. Y también quiero comentarles que este video va a ser una primera impresión. Sí, no me había dado la oportunidad de probar esta esponja, pero lo quiero hacer aquí frente a ustedes para que veamos mis primeras reacciones. Obviamente ya la utilicé, ya lo estarán viendo a lo largo de este video, pero bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de ella. Esta esponja de maquillaje actualmente está en revista. Sé que solamente va a estar por poquito tiempo, así que bueno, si a ti te gustó la esponja, ya la probaste o quieres conocer un poquito mi experiencia y te animas a comprarla, te recuerdo que solamente va a estar por poco tiempo, es decir, no va a estar en lineal fijo. Y bueno, pues esta esponja como más adelante lo vas a estar viendo, pues viene así. Es una esponja que ya ocupé, que ya estuve utilizando para hacerme este maquillaje. Como vas a estar viendo, la ocupé para diferentes productos. Así que bueno, pues es una esponja que ahorita está húmeda, la acabo de lavar. Traté de lavarla lo más rápido que pude para poder seguir con el propósito de este video. Es una esponja que fíjese que siento que conforme la vas utilizando, va aflojando un poquito más. Y esto te lo comento ahorita, porque cuando estoy haciendo el maquillaje, te comento y te reitero muchas, muchas veces que está un poco dura. Ahorita no te puedo decir que ya está súper suave y demás, no. Sí siento que está un poquito más suave y la verdad es que eso también está bien. Yo que soy muy asidua a comprar y utilizar este tipo de herramientas, la verdad es que me gustan mucho las esponjas que son un poco más suaves para aplicarme la base de maquillaje y el corrector. Pero la verdad es que no siento que ya esté tan tan dura. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice la revista. Esta esponja está de lanzamiento en este ciclo número 6. Nos dice que es una esponja de maquillaje multifuncional, que es antibacterial y sin látex. También nos dice que tiene una textura ultra suave y resistente, que tiene una mínima absorción de producto y que permite una cobertura personalizable con rapidez y facilidad. Y bueno, pues por aquí te estoy dejando una imagen de cómo viene en revista y también el código por si te interesa adquirirla. Ahora sí, vamos con la aplicación, cómo la estuve utilizando y demás y regreso con ustedes. Y bien, pues voy a empezar a hacer este maquillaje. Como ven, ya traigo maquillada las cejas, también un poco los ojos. Y bueno, pues voy a empezar con el rostro, en lo que les voy enseñando un poquito la esponja y demás. Me voy a aplicar un primer, en esta ocasión voy a estar utilizando este de la marca de Bisú. Es un primer que yo no sé cómo la estén pasando ustedes ahorita, pero yo siento que hace demasiado, demasiado calor. Y últimamente he estado utilizando primer para que me ayude también a fijar un poquito más el maquillaje. Yo normalmente lo pongo en lo que es mi zona T y en esta parte de aquí que es donde tengo mis poros más dilatados. Y aprovechando que me voy a maquillar y que lo voy a hacer aquí con ustedes, les voy a enseñar la técnica que yo estoy haciendo para que me dure mucho más el maquillaje. Como les comento, hace demasiado, demasiado calor aquí en la Ciudad de México. Y yo últimamente que he estado saliendo casi todos los días, la verdad es que el maquillaje, yo sentía que no me estaba resistiendo. Sentía que me estaba derritiendo. Entonces sí, ocupo un poquito más de productos y demás, pero bueno, pues ya lo vamos a ver durante el video. En lo que se va adheriendo súper bien el primer y demás, va haciendo su función, vamos a hablar un poquito de la esponja. Como se los había enseñado, viene en esta cajita súper mona. Viene en una caja chiquita y bueno, nos dice Natura Una Esponja Pro. Y también nos dice que es libre de látex y que es antibacteriana. Y bueno, pues es una esponja que pues sinceramente yo sentí que Natura ya se estaba tardando mucho. Si ustedes ya me siguen regularmente, saben y han visto en algunos videos que yo ocupo mucho las esponjas para maquillarme. Y bueno, pues la verdad es que yo sentía que ya Natura necesitaba sacar una. Nos dice que es de su línea Natura Una. También nos dice que como instrucciones de uso, apliquemos una cantidad suficiente del producto de tu preferencia directamente en la piel. Es decir, que no lo apliquemos en la esponja. Nos concentremos en una área cada vez. Es decir, que solamente estemos aplicando en una sola área. Ya que la tengamos cubierta o la tengamos como a nosotros nos guste, pues ya seguimos con las demás partes del rostro. Luego también nos dice que realicemos movimientos de pequeños golpes con tu esponja durante la aplicación en las áreas deseadas. Sin fregar, nos dice que repitamos la aplicación hasta que logres la cobertura deseada. Para una cobertura más ligera y natural, humedece la esponja. Y para una cobertura intensa, utiliza la esponja seca. También nos dice que como limpieza de esponja, nos dice que después de usar, lavemos la esponja con jabón neutro. Sin refregar, retira solo el exceso de agua y deja en un lugar aireado para que se seque y fuera del contacto con la luz solar. Reemplazar después de 30 usos. Ya hablaremos más a profundidad acerca de lo que nos dice aquí. Yo tengo ya suficientes años, si no es que, no sé, 20 años utilizando esponjas. La verdad es que es una herramienta de maquillaje que a mí me gusta mucho. Se me hace muy muy noble para aplicar cualquier producto, tanto en polvo como en crema. Y bueno, esto de que se tenga que desechar después de 30 usos, la verdad es que no me gusta para nada. Porque su precio tampoco es tan económico. Yo he tenido la fortuna de utilizar esponjas económicas, pero también las esponjas un poco más costosas, Beauty Blender y demás. Y la verdad es que ninguna me dice que a los 30 usos la tenga que desechar. La verdad es que es muy muy poco tiempo debido a lo que le dan a esta esponja. Nos dice que es un producto vegano y que no está estado en animales. La sacamos de su cajita y bueno, viene con este color particular. Que yo no sé si es negro, café, morado, viene aquí. La verdad es que como es tan intenso, se ve un color lindo. Yo la verdad es que no lo veo negro. Pero bueno, pues se ve un color lindo, viene así con esta forma biselada para que puedas aplicar mucho mejor la base. Como les leí, nos dice que podemos utilizarla tanto humedad como seca. Yo las esponjas secas la verdad es que no las uso, no me gusta y siempre siempre las estoy humedeciendo. Aquí se les enseño como viene en su tamaño original. Es pequeñita. Y bien, pues ya la fui a humedecer. Normalmente la pongo abajo del chorro de agua. Dejo que se impregne muy muy bien. Y la aprieto solamente así. No le encajo las uñas porque de verdad que las esponjas luego llegan a ser como muy vivas. Y se llegan a romper, a estropear muy muy fácilmente. Como ven creció, sentí que no creció tanto y yo normalmente las pongo aquí en una toallita y voy dejando que vaya absorbiendo como que toda la humedad. Les cuento que no se siente muy suavecita. Esto lo sentí desde el momento en que la saqué, olvidé comentarlo. Cuando estaba seca no se siente tan suave. Si se siente bastante gordita, también siento que absorbe bastante bastante agua. Y bueno, pues aquí ya la tenemos. Normalmente la tengo así en una toallita y la voy apretando para que le quite todo, todo el exceso de agua. Ya ahorita la voy a dejar así y voy a empezar a aplicar mi base de maquillaje. Y bueno, pues les cuento que voy a estar utilizando la base fluida HD. Yo tengo el repuesto, nos dice que tiene 30ml, que es de alta cobertura, que tiene acción antiseñales y alta definición. Esta yo la tengo, como ven, aquí en su cajita de repuesto. Esta según yo recuerdo se las iba a enseñar, les iba a hacer un tutorial con esta base de maquillaje cuando fue el lanzamiento. Creo que fue hace 3 ciclos. Y bueno, pues yo la tengo en el tono 20N. Esta base la he estado usando y la verdad es que me ha gustado mucho. Si no la he pasado a su envase, la verdad es que se me ha hecho bastante cómoda utilizarla así. Y bueno, pues voy a empezar a aplicar unos puntitos. Bien, ya que la tenemos así, voy a ocupar mi esponja. La voy a ocupar de este lado y voy a empezar simplemente a rebotar en mi rostro. Es una esponja dura. Tengo que reconocer que en base a mi experiencia, a las esponjas que he estado utilizando, y como les he comentado, he tenido la fortuna de utilizar muchas, muchas esponjas. Es una herramienta que de verdad me gusta y utilizo mucho. Se siente dura. No se siente una esponja suavecita. No se siente una esponja suavecita, definitivamente. Me gusta como está, pues sí, distribuyendo el maquillaje. Como se está adhiriendo a mi piel. Quiero que vean un poco la esponja porque creo que sí absorbe un poco de maquillaje. Y la verdad es que eso no está ni bien ni mal. Todas las esponjas absorben maquillaje, así que no tengo ningún problema con eso. Sí tengo problema porque la siento dura. ¿Qué creen que sí la siento dura? Siento muy dura la esponja. Siento... Como que sí rebota bastante. Pero no de una manera suave. Y bueno, ya tengo aplicada mi base de maquillaje. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar el corrector. Yo normalmente cuando me maquillo lo que hago es que todos los productos que voy a estar aplicando en crema los aplico con la misma esponja. Hay veces que sí cambio cuando voy a aplicar el colorete o cuando voy a aplicar también el contorno. Pero ahora para efectos de que aprovechemos mucho más la esponja, lo voy a hacer con esta misma. Ahorita estoy aplicando un poco de mi corrector. Es el de Natura Una. Le voy a dar la vuelta, es decir, voy a estar aplicando con esta parte que es como más redondita. Y voy a estar distribuyendo el corrector. Pero fíjense que de esta parte se siente un poquito más suave. Pero no sé a qué se deba. Supongo que solamente es a la forma que tiene esta parte de atrás. Porque finalmente es la misma esponja. Es el mismo material. Bien, pues ya tengo la base de maquillaje, ya tengo el corrector, como les comenté. Voy a estar aplicando también mi contorno y mi blush con la misma esponja. Porque voy a estar ocupando productos en crema. Voy a aplicar primero el bronzer. Voy a ocupar este de la marca L. Aquí, como ven, es en crema. Y bueno, pues lo vamos a aplicar rápidamente. Lo voy a distribuir con esta parte de aquí. Y fíjense que siento que para distribuir esta parte del bronzer y esta parte del blush, creo que me va a gustar un poco más. Creo que esta firmeza que tiene me gusta más para este tipo de aplicación. No tanto para la base de maquillaje. Para la base de maquillaje sí me gusta un poco más suave. Y es que, insisto, la sigo sintiendo un poco dura. Y sí, definitivamente esta la voy a estar ocupando para el bronzer. Me gustó muchísimo. Yo creo que por esta parte de la textura, que es un poquito más densa, más dura, por así decirlo, me gustó más cómo lo distribuyó. Ahora voy a aplicar el blush y pues también vamos a aprovechar este video para enseñarles cómo yo aplico este. Me da un tanto de pena enseñarles este producto porque desgraciadamente lo tenemos agotado. No sé qué está pasando. Bueno, sí, yo sé que la situación mundial es un poco complicada y hay desabasto de cosas y demás. Desgraciadamente ahorita no está en revista este labial cushion. Creo que solamente está el tono más oscuro. Este que es el tono vibrante no lo tenemos actualmente en stock. Y bueno, pues lo voy a estar aplicando para que ustedes vean. Porque la vez donde les estuve haciendo la reseña de estos labiales, solamente lo estuve aplicando en los labios. Y bueno, pues aquí está. La verdad es que deja un tono súper bonito. Yo normalmente después de que aplico un producto en crema, aplico y remato con uno en polvo. Así que la verdad es que tampoco quiero que me deje una mejilla de Heidi. Ahorita lo estoy haciendo simplemente por efectos del video para que vean cómo pueden intensificar un poco más la mejilla. Tampoco se espanten porque como les mencioné, ahorita voy a estar ocupando una técnica donde voy a sellar todo esto. Pero vean qué bonito se ve. La verdad es que me gusta. De este lado no lo tengo. Solamente traigo el bronzer. Este producto yo te recomiendo que si lo vas a estar aplicando en el rostro, lo hagas como lo acabo de hacer. Que solamente lo apliques en un lado, lo difumines, lo trabajes y ya luego vayas con el otro lado porque si no se te seca y te deja un manchón. Así que yo te recomiendo que lo hagas así, que vayas por partes. Y vas a ver que va a ser mucho más fácil y no vas a tener este problema. Ahora lo que voy a hacer es que voy a rociar mi rostro con esta bruma facial que es de la marca Eucerin. Esta también se las he enseñado varias, varias veces. Y bueno, voy a humedecer mi rostro. Ya que lo tengo así húmedo, voy a pasar un poco la esponja. Y voy a recorrir a un polvo suelto, a un polvo traslúcido. Este es de la marca Kimchi Cheek. Y la verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo para este efecto. Siento que no es para nada pesado, no me recarga el maquillaje y demás. Y la verdad es que me va muy, muy bien. En estos momentos lo que hago es que vuelvo a rociar mi rostro con la bruma facial. E inmediatamente después agarro mi esponja y lo impregno de bastante polvo. Y lo voy aplicando. Si no importa, así con el rostro húmedo, lo vamos aplicando. Me enfoco, como ven, un poco más en la zona T, que es mi zona donde generalmente me salen mucho más brillitos. Y ya lo demás lo voy distribuyendo. Fíjense que para este propósito y para esta función de sellar mi base de maquillaje con el polvo, me está gustando también. Lo reitero, no me malinterpreten, no es una mala esponja. Está bien, simplemente que yo estoy acostumbrada a esponjas un poco más suaves para aplicar la base de maquillaje o distribuir el corrector. Para humedecer un poco el rostro, a mí me ha funcionado súper, súper bien. Yo utilizo esta bruma facial porque normalmente es la que tengo y me gusta mucho, pero lo puedes hacer también simplemente con agua. No sé, algún fijador de maquillaje y demás. Y bien, pues así quedaría ya los demás productos que voy a estar aplicando. Los voy a aplicar con brocha, es decir, ya no voy a estar ocupando la esponja. Por el momento te puedo decir que se siente bien dura, un poquito dura. No es extremadamente dura, no es que te estés haciendo con una piedra, pero sí la siento un poquito más densa a lo que yo tengo acostumbrado. Me gusta para varios propósitos, definitivamente para aplicarme el rubor, el bronzer y el polvo la voy a estar utilizando porque me gustó mucho. Esta parte de que solamente la pueda utilizar o la tenga que desechar después de 30 usos, no me gusta para nada. Sí, también sé que su precio no es excesivo, pero ni una esponja que me cuesta 80 pesos me dice que la tengo que desechar después de 30 usos. La verdad es que creo que no es nada, nada redituable. Bueno, pues voy a terminar de hacer mi maquillaje y regreso con ustedes. Y bien, pues así fue mi primera impresión acerca de esta esponja. Como pudimos observar a lo largo del video, creo que conforme la fui utilizando me fue gustando mucho más. Ahora, hay personas que me dicen, oye, pero es que luego es más fácil utilizar la esponja en seco. Porque, pues luego no tienes como que a la mano, o si te vas maquillando en el carro, no sé. Que no tienen a la mano agua para poder humedecer su esponja y demás. La verdad es que yo no soy nada, nada partidaria de utilizar las esponjas en seco. Yo sé que en la cajita cuando lo leímos nos dice que también la podemos utilizar en seco. A mí la verdad es que no me gusta. No la he probado, también tengo que reconocerlo, pero yo siempre, siempre utilizo las esponjas húmedas. Ahora, ahorita que ya tiene una primera lavada, les puedo decir que está en perfectas, perfectas condiciones. Y también se los comento porque hay esponjas que en la primera lavada se les empiezan a hacer aquí cuarteaduras. Ahora vamos con los puntos que a mí la verdad no me gustaron tanto acerca de esta esponja. Y no es tanto la esponja, porque como les comento, conforme la fui utilizando me fue gustando más. Definitivamente para el blush, para el contorno y para el polvo, como vieron que lo estuve aplicando, la voy a seguir utilizando porque me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para la base de maquillaje, bueno, pues ya lo estaré probando ahorita que está un poquito como más suavecita. Otro punto que no me gustó es que después de 30 usos la tienes que desechar. No sé por qué, la verdad es que no siento, la verdad es que no sé si el material, pues le vaya a generar algún hongo. Ahora, tampoco es que absorba mucho producto, entonces no, no entiendo, no entiendo por qué el desecharla después de 30 usos. También nos dice que como advertencia, mantengamos el producto lejos del alcance de los niños, evita el contacto con el interior de los ojos, es para uso externo y sin acción terapéutica. Nos menciona algo con respecto a que he desarrollado con material tratado que inhibe el crecimiento de bacterias en la esponja. Esta es una herramienta que me gusta, es una herramienta que utilizo pues todos los días que me maquillo y la verdad es que no creo que a los 30 usos yo la vaya a desechar. Abrí la cajita simplemente por curiosidad porque normalmente los productos de la línea de Natura 1 nos trae como que información adicional adentro. En esta ocasión no hubo nada. Y bien, pues aprovechando que en este video ocupamos un poquito de más productos, pues vamos a hablar un poquito acerca de la base. Les cuento que la base la he estado utilizando casi todos los días. Me ha gustado un montón. Sí, sé que todavía no la paso a un envase donde me sea mucho más cómoda su aplicación y demás. Pero la verdad es que es una base que me ha gustado y me ha gustado mucho. Les recuerdo que es la base fluida HD y que yo la tengo en el tono 20N. Así es, en el tono 20N. Y la verdad es que es súper bien. No me ha resecado para nada la piel. Siento que se distribuye de una manera bastante uniforme, bastante linda. Se ve muy muy linda la piel. Y a pesar de que no es una base de maquillaje como mate, yo por toda esta parte de preparación del rostro y que luego tengo que sellar y demás para que me dure mucho más, en estos momentos en que hace más calorcito, pues la verdad es que te deja una textura, una apariencia bastante luzana, linda. Si no la sellas tanto como yo, la he estado sellando, te deja como un acabado glowy y bastante, bastante lindo. Ahora vamos con el labial cushion. Es el tono vibrante. Me gusta un montón. Me gusta porque se fija muy, muy bien a la piel, tanto en las mejillas como en los labios. En este momento no lo quise aplicar en los labios porque siento que no iba como que mucho con el outfit que tengo en estos momentos. Súper lindo. Me encanta su aplicación, me encanta su textura. En la parte de las mejillas como ves y te comenté, lo tienes que ir trabajando de acuerdo a como lo vas aplicando porque así siento que si lo dejas secar mínimamente te deja una manchita. El corrector, bueno pues del corrector ya hemos hablado muchas veces, me gusta. Siento que es un corrector con una cobertura bastante buena, un tanto ligerito. A mí sí se me llega a meter en las líneas de expresión, pero ya cuando lo sello, bueno pues no pasa nada. Y en los labios que es el único producto que no he mencionado hasta ahorita. Llevo este gloss de la línea de Natura 1 y lo tengo en el tono violeta. Súper lindo, me encanta, me encanta este tono. Últimamente que he estado como que mucho en el tono este violetita y demás. La verdad es que me ha gustado mucho y lo he estado utilizando un montón. Y bien pues esto sería todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido. Si fue así por favor déjamelo saber, déjame saber aquí abajo si a ti te interesa maquillarte con este tipo de herramientas. Que es la esponja, porque yo sé que hay chicas que les encanta maquillarse simplemente con brochas. A mí sí me gusta ocupar la esponja, pero quiero que tú me digas aquí abajo que ocupas más, brochas o esponjas. Recuerda que tengo redes sociales, también te las voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información. Te mando besos y abrazos y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye. Chau. Chau.